Fue a través de una declaración pública en la que el Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt confirmó un caso positivo al interior de la institución, voluntario que se encuentra en buenas condiciones realizando su cuarentena. Al mismo tiempo, quienes fueron sus contactos estrechos de este bombero están al interior de una residencia sanitaria cumpliendo con los 14 días de confinamiento preventivo. Un bombero que estaba residiendo en una de nuestras guardias y él estuvo en contacto estrecho con otros bomberos que también participaban de la misma guardia. Y estos bomberos hoy día están, siete bomberos en una residencia sanitaria. Seguimos los protocolos de rigor, los que nos indicó la autoridad sanitaria, y los testeos correspondientes a estos voluntarios que hoy día fueron contactos estrechos. Agradecer al alcalde por intermedio del Departamento de Salud Municipal, que ha estado realizando constantemente testeos a nuestros bomberos, al Servicio de Salud Reloncabí y a la Servicio de Salud de los Lagos que han estado colaborándonos con este tipo de testeos para poder prevenir el contagio del COVID. Con esto, el máximo jefe de la institución descartó un brote al interior de bomberos reiterando que están cumpliendo con estrictos protocolos de bioseguridad a la hora de responder a una emergencia como al retornar a los cuarteles. Después de cada emergencia nosotros hacemos una sanitización completa de los voluntarios que asisten a las emergencias, esto con la finalidad de resguardar nuestros cuarteles y a nuestros voluntarios. Hemos estado haciendo testeos en las nueve compañías, esto sea a través del municipio, con la Dirección de Salud Municipal, o a través de la autoridad sanitaria, que es lo que estamos haciendo hoy día. Servicio 24-7 que los bomberos porteños prestan a la comunidad que no se ha visto ni se verá interrumpido, garantizando a los puertomontinos que en caso de una emergencia las unidades responderán al llamado de auxilio. Nosotros tenemos las nueve compañías prestando el servicio en la comuna de Puerto Moni, en la localidad de Lerse, con guardias permanentes a las que estamos constantemente monitoreando para poder evitar contagios y poder responder a toda la comunidad ante una emergencia. Situación que está siendo subsanada y los voluntarios que se encuentran en cuarentena están en buen estado a la espera de ser dados de alta para retornar a cumplir con un deber que se realiza los 365 días del año.